En el último bloque de Parque Abierto TV, repasamos lo que dejó en el IMAX del conocimiento, la avant premiere de una nueva edición del Festival Internacional Oberá en Cortos. ¡Suscríbete al canal! 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 Un evento tradicional vuelve este año bajo el lema Promoción y difusión del libro y la lectura, hacia la igualdad de oportunidades, de acceso a la información y el conocimiento. Participarán expositores locales, nacionales e internacionales, focalizando en la importancia de la mediación y promoción de la lectura, un espacio para compartir experiencias, aprender de las distintas trayectorias, y motivar a todos aquellos que trabajan fomentando la lectura y el acercamiento a la cultura escrita. El evento cuenta con la resolución de no cómputo de inasistencia en el Consejo de Educación y el Servicio de Enseñanza Privada, como así también valoración docente para los educadores y bibliotecarios misioneros. Nos visitan alumnos de una escuela de Angieta, de Brasil, que vinieron a practicar su español. Así que nos preparamos para hablar en portugués, pero ellos quieren practicar su español. Están haciendo un recorrido por toda la provincia. Nosotros felices de recibirlos, de mostrar el parque y sobre todo de aportar a la formación y al conocimiento de los niños y niñas de misiones, y en este caso también de Brasil. Salimos de Angieta, Santa Catarina, para conocer Posada, porque estudiamos la lengua española en nuestra escuela. Nosotros estudiamos en una escuela pública municipal. Hoy están acá haciendo este recorrido para practicar lo que han estudiado desde el primer grado. Estamos encantados con la Escuela Félix de Azara. Ya hicimos esto todos los años, desde el principio hicimos este momento de intercambio con la escuela, porque ellos tienen el momento de practicar con los estudiantes. La gente quedó feliz, feliz con este espacio que nosotros los misioneros tenemos y que tenemos que aprovechar, porque gente que viene, como en este caso de Brasil, quedó encantada. Iniciamos en el observatorio, pudieron subir a la cúpula. Después vinimos al Teatro Lírico a ver el ensayo general del ballet clásico del Parque del Conocimiento. Y bajamos al Centro de Artes, donde estuvimos en las muestras de Horacio Quiroga. Después fuimos a la biblioteca, recorrimos las áreas de la biblioteca. Fuimos a la sala de ballet, donde se preparan los bailarines. Y fuimos como cierre Artes del Fuego, que es el mejor cierre que podemos tener, porque se ve toda la fauna y flora, los minerales de emisiones utilizados en cerámica, vitrofusión, todo lo maravilloso que ofrece el parque. El Parque del Conocimiento es una atracción muy interesante, muy legal y muy bonito. Misiones es un estado muy grande, pero yo no imaginaría que tenía una presentación así, porque era una cosa que nunca había visto en la vida. Es una presentación magnífica. Un lugar mágico, muy bonito. Yo nunca tenía visto algo así. El ballet, era muy lindo. Yo nunca tenía visto personalmente algo así. Que era un lugar muy lindo, muy perfecto, que yo amé mucho. El ballet folclórico nos invita a recorrer diferentes universos de los paisajes de la Argentina, contados con danzas que recorren las llanuras bonaerenses, los suburbios arrabaleros de Buenos Aires, los frescos montes misioneros y la espesura y mítica tierra santiagueña. No faltará la samba y la chacarera, rememorando la memoria de los maestros Santiago Ayala y Norma Viola. Estamos acá en el cine IMAX y, bueno, muy contentos de poder unir todo lo que tiene que ver con el cine nuestro. Así que estas películas que se van a poner ahora en la pantalla del IMAX empiezan a integrar un poco lo que es el trabajo audiovisual acá en la provincia de Misiones. Y estoy muy feliz de presentar acá en Posadas el estreno de Misiones. La transformación de Canuto fue hecha en una comunidad tamanduá que se llama. Cuenta un poco la historia de un hombre que se llama Canuto, que entró en un proceso de la transformación de metamorfosis. Pero también habla mucho de la cosmología, la comodición y la espiritualidad de la guaranía de Misiones. Fue rodado durante varios años, puede necesitar más de seis años para realizar la película. Se creó también un colectivo de cine de los jóvenes y de varias comunidades que venimos haciendo. Tanto en Brasil, del lado brasilero, como de acá de Misiones, también de Argentina. La transformación de Canuto es una historia original en realidad. Porque lo que pasó realmente en la década de 70, existió realmente Canuto. Que yo siempre escuchaba cuando era niño, mi mamá contaba. Pero como en nuestra cultura, cultura en realidad, era como fue una tragedia medio en la comunidad. Era medio un tabú de hablar de esa historia. Pero cuando yo tuve acceso al cine, siempre quise contar esa historia a través del cine. Fue más por la necesidad de contar nuestra historia, desde nuestro punto de vista como pueblo indígena. Porque yo creo que nunca nuestros ancestros, nunca tuvieron esa posibilidad de contar nuestra historia. Porque siempre los colonizadores hablaban por nosotros. Ahora podemos hablar nosotros, a través de la cámara, de contar nuestra historia. Estamos en la ban premier del 21 Gran Corto por la identidad y la diversidad cultural. Abriendo también este festival, justamente en la semana de la diversidad cultural. Porque el 12 de octubre se conmemora, entre comillas, descubrimiento de América. El viernes 11 de octubre, el último día de libertad de los pueblos originarios. Y estamos abriendo esta edición con la transformación de Canuto. Que es una obra emblemática, porque es una película comunitaria, de un director de la cultura emblemática. Que además de todo esto, ha arrasado con un montón de premios. Hace seis meses que se ha estrenado y ha recorrido todo el mundo. Es una obra cinematográfica maravillosa. Y además también abriendo con el cortometraje Río Arriba, de Amancay Stum. Haciendo también un homenaje a nuestra compañera. Una compañera muy querida, cineasta que este año se fue. Así que bueno, muy contento de estar arrancando aquí en el IMAX. También haciendo esta interacción con la gente del ciclo de Cine Mandioca. Y con el espacio de cine del Parque del Conocimiento. Poner en valor también el ciclo de Cine Mandioca como un espacio clave para la industria local. Que nos permite presentar en este espacio la producción nuestra. Acompañando otra edición de nuestro ciclo de Cine Mandioca. Este trabajo en conjunto entre el área del Cine Club del Parque del Conocimiento. Y el Instituto de Artes Audiovisuales. Y en esta ocasión en particular con todo el equipo de la organización de Oberán Cortos. Hoy es la apertura formal, digamos, de este prestigioso ciclo de cine en la provincia. Como es Oberán Cortos. Para nosotros desde el Parque del Conocimiento es realmente un honor poder acompañar. Poder brindar las instalaciones de un cine como es el IMAX para esta apertura. Así que bueno, muy satisfechos y muy felices de poder continuar con este trabajo en Vox Punti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!